en tu camino junto a ti se está muriendo mi alma se está muriendo el como te llaman primo? Domingo Espina de Coyal. Allá la tijera, la tijera por los dientes, ve. Ponga su trago, Domingo, como usted lo está bebiendo? El Espina de Coyal está llavé. Déjase que fuma y llavé, ve. Los doctores vienen en español. Obra pública. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo familia que llaman iglesia. Y los ranchos también. Por ahí es más suave y por ahí es más duro. Vamos a echar un trago y el coco y todo, ve. Es una vida fina. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Otra canción, otra canción. Sí, sí, sí. Ya lo mira, tú trabajas para la mujer, ¿verdad? Sí. Sí. Yo voté 30.000 piedras. Danilo. Sí. Sí. Canta la canción de Antonio Oidal. Es la chocla que yo dejé tirarla Y la basura que viene que te recoja Era muy fuerte con este nombre Que lastimaba mi propio corazón Dita aquí se no va a poder pasar ¡Aleluya! Como la gente que me va por encima Hay mujeres que roban el alma ¡Ja, ja! Vete con vos, menudo Venga, Chicha, baila, quizás Y que no quieras con los teletrín Venga, venga, baila, por la clara La familia con los chos Respetada la placerza ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No se vende deних! ¡Vamos! ¡Vamos! El colega tiende queienen Yo me hizo así, brinca para ellos. Yo me iba a ebrar y caer, yo estaba tranquilo por allá. Bueno, Juan Andrés, este pendejo viejo ahí. Y me hizo así, me tiró y me tiró. Ya estamos casi cambiando.